Para poneros en contexto, he grabado como 4 veces el vídeo Y lo he grabado en negro Me ha jodido en el alma Maravilloso Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien Bueno, como ya veréis, no estoy haciendo absolutamente nada de contenido Estos son un poco reflexiones, ya que muchas veces no me gusta hablar Soy así, no me gusta, la verdad es que no expresan mucho mis feelings Pero bueno, en fin, muchas gracias por muchos de vosotros que habéis estado en mi canal Y que os agradezco un montón que habéis dado todo ese apoyo La verdad es que esto no es un adiós, es un hasta luego Y que a lo mejor más adelante haré algo de contenido, posiblemente en verano Pero estos meses también lo voy a tener difícil Así que prefiero centrarme porque me desvío muy fácilmente, la verdad Los videojuegos también no es que me hayan hecho mucho daño Pero sí que es cierto que me entretienen mucho Son algo que yo dedicaría muchísimas horas Y cuando algo, por ejemplo un juego que es muy competitivo Pues me dedico muchas, muchas horas Porque a mí me encanta el competitivo Es algo que, que de veras, me veo todo O sea, de los juegos que me gustan me veo casi todo de competitivo Así que es algo que lo disfruto Por eso muchas veces en mis directos y vídeos siempre quería Que la calidad, tanto la jugabilidad y demás fuera lo mejor Aunque muchas veces faileaba Pero siempre me encantaba perfeccionar ciertas cosas que necesitaba aprender Y muchas veces gracias a vosotros También le doy muchos saludos a amigos míos Que posiblemente me estén viendo o me hayan visto alguna vez Y me hayan dicho ¡Bien, Thor, tío! Hostia, este pavo es youtuber Y yo, sí, tío No sé, y a veces me daba un poco de vergüenza No sé por qué Me sale hasta la risa Porque es que me daba vergüenza, tío Y no entiendo por qué Pero bueno La cosa está en lo siguiente Muchas veces, pues sí, he querido hacer contenido Pero la verdad es para comentaros Yo he salido de todo esto un poquito también porque he estado casi 3 años haciendo contenido Entonces, la verdad es que yo Tener habilidad para hablar con la gente y estar delante me gusta Además es algo que siempre se me ha dado bien Aunque he sido una persona, perdón Muy extremadamente tímida Así que, no sé, son cosas que ocurren Me encanta hacer esto y, no sé No son cosas que a mí me llenaban muchísimo Y más cuando salió la trilogía de Crash y más con Ctr Eso fue una época impresionante Es algo que nunca había estado incluso hasta con 30, 50 personas delante En un stream Y eso era para mí algo increíble ¿Vale? Algo muy bueno Muy bonito, la verdad Y eso lo agradezco muchísimo a todos vosotros Y, en fin La verdad es que son, bueno No sé Cosas que ocurren en el momento Y no es que fuera una época Sino que también, pues Bueno, pues se puede mantener Muchos de los jugadores Que, por ejemplo, de Ctr Pues mantienen a un juego ¿Vale? Hablo de mantener un juego en vida Y, bueno, pues Ocurre que no es lo mismo como juegos anteriores Es diferente época Ahora casi es como casi de usar y tirar No se valora tanto los juegos antes como ahora Entonces Se suelen olvidar con muchísima rapidez Y, bueno, pues Son cosas ¿Vale? Que están en ese momento Ya está, no hay más Bueno, la verdad No sé qué comentar mucho más Porque también Muchas veces eso He querido hacer contenido Incluso hasta diferente Porque yo quería hacer incluso hasta Memes O Don't Love Challenge O cosas así No sé Algo que pudiera avanzar con mi canal Pero En fin Eso Consta de edición Consta de tal Y Es muy costoso La verdad es que al final Yo me acabé quemando un poco Pero No me importaría volver a hacerlo Básicamente Si veo un poquito de más apoyo y demás Y yo sé que lo tendría Pero Son Pasitos Pasitos muy pequeños Y yo quería irme agigantados Y, bueno En fin Yo la verdad es que aconsejo Que a youtubers Bueno, gente Que esté empezando con todo esto de youtube Y que sea al principio Pues Que si empieza con material Aunque sea Con poquito material Y su contenido es bueno Cuenta más Que si te compras material Buenísimo Que tengas todo Y que Luego después No puedas Explotar todo tu potencial O no saber Que es lo que tienes que hacer Para intentar llamar la atención Y cosa que por ejemplo Yo también he podido hacer Muchísimas veces He desperdiciado Muchas ocasiones En las que yo podía haber Aprovechado Para poder Haber aumentado más En mi canal Y que no lo he hecho Solo por No sé Algo que se me pasaba Por la cabeza Y que no le he podido No le he podido aprovechar Y como por ejemplo Yo que sé Fall Guys O por ejemplo La temporada de Among Us Cualquier cosa Que por ejemplo Podía haber traído Más contenido O variedad del canal Muchas Cosas Que por ejemplo En muchos canales También fallan Y ese es un fallo Muy típico Y que yo al final He tenido que caer Y bueno Pero por mi parte También pues Por motivos personales He tenido que salir Así que ya lo sabes No lo voy a volver a repetir Y que animo a todos los Todos los creadores De contenido Que empiecen O que aún estén ahí Que sigan Y que Si es algo que te hace feliz Y lo puedes hacer Hazlo Hazlo Y no mires atrás Porque es lo que yo también hice Y a menos me llevé Unos muy muy buenos momentos En momentos de mierda Que yo he tenido Así que Es algo que yo al final Pues volví a casa Súper contento Para poder hacer directos Y haceros feliz Porque mi objetivo De este canal Era hacer feliz A toda la gente Que pudiera Con el juego Que estuviera jugando Llanto Como al principio De la gente Que incluso Hasta ya ni veo Pero algunos se quedaron Porque empecé Con Paladins Y Luego después Estuve Haciendo contenido Incluso de Rainbow Six Y acabé haciendo De CTR original Tanto Crash Bandicoot Y la trilogía Y CTR Más Crash Bandicoot 4 Y acabando haciendo Solo un contenido Mismo Del mismo personaje Cosa que muchas veces Es un error Porque cuando te atascas En un contenido Justamente es algo Que es lo más aclamado Y al final Pues es lo que Pide la comunidad Así que Cuando ven algo Que es diferente Pues Es lo que ocurre Es algo que Suele ocurrir Muchas veces En Youtube Y eso Animo a muchos De los creadores Sé que he desaparecido Bastante Pero En fin Yo siempre les voy a apoyar En lo que pueda Aunque muchas veces Ni hablo Porque me encanta No saber Nada de nada Muchas veces Las redes sociales Me suelen marear Muchísimo Una cosa brutal Tanto Instagram Twitter Lo que fuera Demasiada información Mi cabeza se satura Muchísimo Y luego después Pues me relajo A lo mejor Me echo una partida O lo que fuera Y demás Y en fin Muchas Muchas cosas Vale Pero yo pues Siempre animaré A quien sea Quien haga Contenido De lo que sea Tanto si fuera De Crash Porque es lo que Más me encanta Y amo Con toda mi Putísima locura Y Haría hasta El fin de los tiempos Pero Hasta el fin de los tiempos Que frase de mierda Acabo de soltar En fin Y Me alegro muchísimo Que Disuteis esos canales Y Siempre los voy a apoyar Y Tanto a aquellos Que también han dado Su granito de arena Como por ejemplo Alex Player One O Crono O gente Que aún ha estado allí Que De veras Ha sido Increíble Tanto Shining Sea 250 Crash También Daniela Gamer Que Bueno en fin Yo también Bueno la ayudé bastante A ella también Y ahora está Donde no está También disfrutando Su contenido Y Pues eso Se agradece Y también Como Cesar Emilio Go Que también entró a Ultimas Pero bueno También es un buen Creador de contenido Solo que ahora También ha dado un toparón Pero no pasa nada Son cosas que ocurren También Cosas que ocurren Y que he tenido solo una vez La oportunidad de jugar con Leto Eso nunca se me va a olvidar La verdad Y En fin Se os quiere un montón Gente Y bueno Pues También comentaros Ahora lo último Y lo último Ya es que estoy haciendo Streams con algunos amigos míos Mostrando mi cara Y estaré con la cam Pero no es en Youtube Pero no es en Youtube Sino en Twitch Intentaré a ver si podría Ponerlo en Youtube Y demás Pero estamos hablando de videojuegos Así que lo hacemos cada jueves Y Estamos ahí ¿Vale? Muchísimas gracias chicos Por ver Posiblemente a lo mejor Haga algún directo De Creador de Oran Porque quería tenerlo En mi canal Y a ver Cuánta gente os pasáis Y Y eso Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente Videazo Hasta la próxima Muchas gracias por estar por ahí Y chao Chao